Pues muy buenas tardes a todos los que nos siguen en las transmisiones día a día de lo que son la los webinars educativos de Exusere Quintana Roo aquí en México. Tenemos hoy dos invitadas de verdad muy muy apreciadas, muy importantes de las cuales estamos muy honrados de que nos hayan aceptado la invitación. En verdad, sobre todo quien maneja y y hace la creación de este proyecto Jarque que está revolucionando mucho en lo que es en nuestra madre patria con España. Tenemos esta conexión y tenemos le damos la más cordial bienvenida a Olga Jarque Gajo. Olga Jarque Jarque Gajo, ella es autora y creadora de esta metodología de la cual se va a hablar en este momento en el webinar. Proyecto Jarque que es una nueva metodología para prevenir el bullying trabajando desde las aulas. También es autora del cuento infantil y del espectáculo en busca del sol, autora de los proyectos ficha y directora general de este maravilloso proyecto que se está realizando ahí en España. Ella es una persona muy creativa, extremadamente organizada, perfectamente bien lo 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 constatamos ahorita que tuvimos el gusto y el honor de podernos ahorita, ahora sí que realizar este webinar y cien por ciento asertiva, es capaz de decir en todo momento lo que piensa, tanto positivo como negativo, sin herida a los demás, que es una característica, es una habilidad que debemos de tener todos. Pues bienvenida, Olga, bienvenida a Eva, Santa María, muy gusto, un honor. Buenas tardes. Buenas tardes desde México, buenas noches hasta España. Sí. Pues todo suyo, el espacio de su serie, bienvenidas, de verdad, es un honor que estén aquí con nosotros para que nos den a conocer este maravilloso proyecto, JARKE, que está impactando muchísimo en los colegios de España. Bienvenidas y les dejamos los micrófonos. Muchísimas gracias, Berta. Bueno, buenas tardes, noches a todos los que estáis al otro lado de la pantalla. Quiero agradecer, empezar agradeciendo, bueno, pues este, la posibilidad de estar hoy aquí, de compartir este espacio con todos vosotros y la posibilidad que se nos ha dado de poder dar a conocer nuestro proyecto en Latinoamérica. Vamos a empezar y bueno, yo voy a hacer primero un una exposición general de lo que es proyecto JARKE y por qué se ha creado proyecto JARKE y qué perseguimos con este proyecto. Después nos vamos a meter un poquito más de lleno en cómo trabajamos y cuáles son esos aspectos diferenciadores que nos están dando los resultados en las aulas que actualmente estamos consiguiendo con los niños y luego pasar, daremos paso a Eva, que es mi compañera, para que hable un poquito de los resultados en las aulas. Bueno, pues vamos a ver qué es proyecto JARKE. Un segundito. No me arranca el... Ahora, perfecto. Vale, disculpad. ¿Qué es proyecto JARKE? Pues mira, podemos decir que proyecto JARKE es una nueva metodología para prevenir el acoso escolar desde las aulas de infantil. Se podría decir que proyecto JARKE es esto en cartel, en cartel grande, un cartel de presentación, pero sí que tenemos que hacer muchos apuntes sobre esto porque sí que surgen muchas dudas a la hora de cuando nosotros explicamos un poco de qué va la metodología. Muchas veces no se entiende porque si el bullying o el acoso escolar surge en primaria y en la mayor parte de los casos en secundaria, ¿qué hacemos trabajando en infantil? ¿Qué hacemos trabajando con niños de uno a seis años? ¿Qué hacemos trabajando con profesionales y docentes de la etapa de infantil? Todo esto lo vamos a ir aclarando. ¿De acuerdo? Trabajamos con docentes de la etapa infantil, docentes que trabajan con niños entre uno y seis años y luego por otro lado con centros educativos y escuelas infantiles. Es muy importante este apunte porque estamos trabajando desde la prevención. ¿De acuerdo? ¿Por qué trabajamos en infantil? Pues muy sencillo, porque estamos hablando de prevención. La prevención es, se puede decir que es el acto antes de que ocurra lo que no ocurra, lo que nosotros queremos perseguir, el objetivo que nosotros queremos perseguir, el acto previo a. Si el bullying o el acoso escolar surge en la mayoría de los casos en la etapa de primaria y en secundaria, tenemos que empezar en infantil a trabajar todo ese tipo de conductas. Pero es que aparte de eso, el desarrollo del comportamiento social en su gran mayor parte se da en la etapa infantil. Las primeras relaciones sociales se dan a partir del año de edad. En la familia, en casa, en la escuela, en el parque, y aparte de eso, la adquisición de conductas, la adquisición de comportamientos, se dan también en su mayor parte en la etapa de infantil. Con lo cual es súper importante empezar a trabajar todos esos comportamientos inadecuados y esas conductas inadecuadas cuando empiezan a surgir, que es cuando realmente nace ese comportamiento social y esas relaciones sociales, que es la etapa de infantil. Esto es muy importante porque nosotros nos hemos encontrado aquí en España, cuando hacemos presentaciones, en muchas ocasiones, que profesores que están trabajando con niños muy pequeñitos, niños de un año, dos años, tres años, pues en todas, absolutamente todas las presentaciones, siempre hay alguien que pregunta, Olga, en mi clase no hay bullying, en mi clase no hay acoso, ¿cómo se puede trabajar esto? Repito, estamos trabajando prevención, para prevenir algo hay que empezar a trabajar antes de que suceda eso, por eso estamos trabajando, repito, en la etapa de infantil, es súper importante. Los educadores que están trabajando con estos niños tan pequeñitos tienen en sus manos la posibilidad de poder encauzar todos estos aprendizajes desde muy pequeñines y luego cuando esos alumnos pasen a la etapa de primaria, pasarán con una inteligencia conductual, desarrollada, que permitirá ir practicando conductas, pero de forma constructiva, ¿de acuerdo? Los objetivos sociales de este proyecto, primero concienciar al público de la importancia de las actitudes conductuales y vamos a explicar esto, vamos a pararnos aquí y lo vamos a explicar con un ejemplo. Nos ponemos en la situación, por ejemplo, de un alumno, un estudiante con 14 años, está ya en la etapa de secundaria y ese estudiante hace por primera vez su primer esquema, un esquema, por ejemplo, de historia. Para que ese alumno con 14 años haya llegado a realizar ese esquema, ha tenido que pasar por una serie de aprendizajes a lo largo de su vida escolar, pues bastante grandes y bastante variados, o sea, desde trabajar una buena lectura comprensiva, el poder sacar de un texto las ideas principales, las ideas secundarias, poder plasmarlo en el papel, si nos vamos aún más atrás, el poder en cursos anteriores, el poder haber conseguido pues una lectura, un ritmo de lectura coherente, si seguimos hacia atrás, en cursos anteriores, antes de ese aprendizaje, pues ha tenido que conocer las letras, ha tenido que conocer vocales, consonantes, unirlas en palabras, unirlas en frases, leer. Si nos vamos hacia atrás a la etapa de infantil, los profesores de infantil han preparado a ese niño para que, de alguna manera, con actividades de estimulación sensorial, visual, auditiva, cuando ese alumno ha llegado al aprendizaje de la lectura, le haya sido mucho más fácil. Resulta que tenemos un adolescente con 14 años que sabe hacer un esquema perfectamente. ¿Por qué? Porque a lo largo de su vida escolar ha tenido un montón de aprendizajes y de vivencias que ha ido reforzando y que se han ido complicando para poder llegar a elaborar un esquema. Sin embargo, nos ponemos en el mismo ejemplo de ese alumno de 14 años de secundaria y nos preguntamos qué procesos de aprendizaje ha vivido a lo largo de su vida escolar con respecto a las conductas. ¿Hay algún programa que más o menos redirija un poco el aspecto conductual en las aulas? ¿Hay alguna metodología, hay herramientas para poder nosotros mostrar a los alumnos y que puedan hacer uso de ellas para reconducir esas conductas? No, no las hay. Y el error está, el error radica en que nosotros vemos a un niñito, a un alumno de infantil como una persona con un montón de posibilidades de aprendizaje y en el currículum, pues en las programaciones de aula hay un montón de contenidos que nosotros tenemos que abordar. El aprendizaje de la lectura, de la escritura, nuevos idiomas, música, actividades sensoriales, etcétera. Pero el tema conductual no se toma en cuenta, no está dentro de las programaciones de aula, no está dentro de la programación de trabajo dentro de las aulas, porque damos por hecho que las conductas, los niños nacen aprendiendo, los individuos nacemos aprendiendo conductas y que un niño de dos años, de tres o de cuatro, se tiene que portar bien, porque es que si no se porta bien, yo me enfado y ese no es el camino. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es concienciar al público, profesores, maestros, familias y la sociedad en general, de la importancia de un buen programa conductual en los centros escolares, que sirva de apoyo también por supuesto a las familias. El bullying, el acoso escolar, es un problema social, no es un problema escolar, es un problema social, es un problema de todos y por eso tenemos que aportar todos nuestro granito de arena, pero no hay ahora mismo herramientas para ello. Es un objetivo social de nuestro proyecto que perseguimos cada día, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora cuando expliquemos los aspectos diferenciadores y todo esto, vamos a explicar detenidamente este punto. También intentamos demostrar la importancia de la prevención, o sea, nosotros se ponen en contacto con nosotros maestros de secundaria para que les ayudemos, porque tienen problemas de bullying en las aulas. Nosotros no trabajamos con intervención, trabajamos con prevención, por eso trabajamos con niños tan pequeñines. No podemos ayudar, pues lamentablemente, porque nuestro programa no está preparado para ello, a intervenir con edades ya mucho más avanzadas, porque este programa es puro y duro de prevención, ¿de acuerdo? Intentamos ofrecer una herramienta eficaz a los maestros. Los maestros no tienen herramientas para mostrar o para trabajar dentro de las aulas. Y ofrecer un recurso de aprendizaje para los alumnos, que tampoco existe hoy por hoy en las aulas de infantil para trabajar conductas, ¿de acuerdo? Y luego, por último, estamos muy empecinados en trabajar y en dar una buena formación para centros educativos y para profesionales que trabajan en la etapa, formarles y ayudarles. Y como último objetivo, conseguir en el público infantil, en nuestros niños, pues unos resultados óptimos. Es decir, nuestro objetivo es formar a niños con una buena inteligencia conductual y que pasen a primaria con una base y unos hábitos conductuales que siempre les deriven hacia cosas positivas y constructivas, nunca destructivas, ¿de acuerdo? Bueno, explicado esto, ¿cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Igual que hablábamos antes del alumno de secundaria al que ha llegado y ha sido capaz de hacer un esquema maravilloso con 14 años, gracias a una serie de aprendizajes de muchos años previos, pues nosotros lo hacemos de igual manera. O sea, damos a conocer las conductas sociales desde edades muy tempranas y las abordamos de forma constructiva. Si esos aprendizajes, una vez que termina la etapa de infantil, siguen hacia adelante y seguimos trabajando en primaria y seguimos trabajando en secundaria, en primaria, cuando pasen nuestros alumnos a primaria, en primaria las pondrán en práctica y en secundaria pulirán esas conductas. Habrá muchísimo menos acoso escolar, muchísimo menos bullying y muchísimo, muchísimas menos conductas disruptivas y destructivas en las aulas, ¿de acuerdo? Vamos a pasar ahora, hemos dado un enfoque general a cuáles son los objetivos que perseguimos con la metodología, por qué estamos tan empecinados en trabajar desde los primeros años de vida, etcétera, etcétera. Vamos a explicar ahora qué hacemos, qué hacemos en Proyecto JARC, qué hacemos en las aulas, qué nos diferencia un poco de lo que se está o no se está haciendo actualmente. Vamos a hablar un poquito de la metodología y del proyecto que nosotros proponemos en las aulas. Vamos a fijarnos en algo tan sencillo como algo que ocurre día a día en las aulas, qué ocurre cuando, por ejemplo, un niño de cuatro o cinco añitos, estamos hablando de aulas de infantil, pega a otro o le insulta o le muerde o no quiere compartir, etcétera, etcétera. Es decir, cuando ocurre una conducta inadecuada en el aula con niños muy pequeños. Normalmente en las aulas hay un espacio, en las aulas hay espacios de trabajo, pues uno de esos espacios está dirigido a trabajar conductas, normalmente ese rincón se llama el rincón de pensar, el rincón del amor, el rincón de los abrazos y cuando un niño comete un error o tiene una conducta inadecuada en el aula, el profesor se enfada un poquito, se pone un poco serio y le manda a pensar lo que ha ocurrido, le manda a reflexionar y pensar lo que ha ocurrido en el aula, o sea, en el aula en ese momento con respecto al otro compañero. De aquí nosotros hemos sacado cinco aspectos a los que les hemos dado la vuelta, por así decirlo, a los que les hemos pensado en ellos y hemos propuesto otras cosas diferentes que es en lo que se basa nuestra metodología. Entonces, esos cinco aspectos son un espacio en el aula. ¿Por qué un espacio en el aula? El niño tiene que ir al espacio al que se le invita a ir porque ha cometido ese error y se le invita a pensar. No hay un proceso de trabajo, simplemente se le invita a pensar. Nosotros queremos conseguir que esa conducta no se vuelva a repetir y le invitamos a pensar, pero no hay un plan de trabajo establecido para que eso no vuelva a ocurrir o para que esa conducta o para que de esa conducta se aprenda algo positivo. Por otro lado, el pensamiento abstracto no está evolucionado en niños muy pequeños, es decir, por mucho tiempo que tengamos a un niño en un espacio pensando, no vamos a conseguir mejores resultados porque un niño tan pequeño no tiene el pensamiento abstracto evolucionado y no puede pensar en algo durante muchísimo tiempo, en algo que no ha visto o que algo que no conoce, como es una conducta. Por otro lado, apartamos al alumno del grupo, de la actividad, de todo lo que esté haciendo en ese momento y la actitud del adulto es de enfado. El adulto se enfada porque eso no está bien hecho. ¿De acuerdo? Aspectos diferenciadores de nuestro proyecto. Vamos a dar una vuelta a todo esto. Vamos a intentar a esos cinco aspectos que creemos que se pueden mejorar dentro del aula, vamos a darle una vueltecilla. En lugar de un espacio de trabajo, un espacio donde el niño va y acude para reconducir esa conducta, vamos a crear, no un espacio, espacios de trabajo, varios espacios de trabajo. El niño, a partir de ahora, no va a tener que pensar en lo que ha hecho porque vamos a materializar esas conductas, esas conductas inadecuadas en el aula, las vamos a materializar en Proyecto Jarque. Aparte, no solamente está muy bien pensar en lo que ha ocurrido, pero aparte de pensar, nosotros proponemos una metodología activa, es decir, en el que, aparte de que se piense y se reflexione sobre lo ocurrido, haya un plan de trabajo para reconducir esa conducta negativa y convertirla en positiva. No vamos a sacar al niño de la actividad, sino que el grupo se va a involucrar en esa reconducción conductual. Las reconducciones conductuales se van a hacer en equipo, no de forma individual. Y, por último, vamos a cambiar la actitud de enfado del adulto por una actitud de ayuda. Con todos estos cambios, hemos creado, a modo muy general, porque estoy explicándolo todo a modo muy general, hemos creado Proyecto Jarque. Vamos a ir explicando estos cinco aspectos para que vosotros podáis entender cómo trabajamos a diario en las aulas y cómo implementamos esta metodología. Vemos en la imagen un aula en el que hemos implementado Proyecto Jarque, esta metodología. Lo que hasta ahora había sido un espacio de reflexión, que era el rincón de pensar, ahora se ha convertido en ocho espacios. Ocho espacios de trabajo y de ayuda. Los niños, nosotros en Proyecto Jarque no castigamos al alumno, sino que el alumno acude al espacio adecuado en búsqueda de ayuda y para realizar un trabajo de reconducción conductual. Entonces, ese rincón de pensar, repito, lo hemos reconvertido en ocho espacios de trabajo que quedan, como veis en la foto, que es un aula real, ¿de acuerdo? Y esos ocho espacios, los vamos a explicar ahora, corresponden a los siete colores del arco iris y un rincón de color blanco. Vemos en la foto que hay un espacio de color rojo donde el niño va a acudir cuando en el aula se incida en una conducta de enfado descontrolado, de rabietas, etc. Luego hay un rincón de color añil donde se van a reconducir todos los comportamientos que tengan que ver con faltas de trabajo en equipo, con desinterés, etc. Un rincón, un espacio de color amarillo donde vamos a trabajar todas las conductas que tengan que ver con egoísmo. Un espacio de color morado donde vamos a reconducir todas las conductas que tienen que ver con gritos, insultos, malos modos, tratar mal a los amigos, con faltas de respeto. Un rincón verde donde se van a reconducir todas las conductas de envidias. El rincón naranja donde vamos a reconducir todas las conductas en las que utilizamos el lloro como recurso para conseguir algo. Y por último un rincón azul donde vamos a reconducir todas las conductas de nerviosismo, impaciencia, no esperar turno, intentar colarse, etc. Hay un último rincón que no sale en la fotografía que es el rincón de color blanco que es el rincón final. El rincón, por así decirlo, el rincón del premio. Cuando un alumno es capaz de reconducir una conducta negativa y convertirla en positiva visita el espacio de color blanco. ¿Por qué ocho rincones? Pues porque no es lo mismo reconducir una conducta de ansiedad que una conducta donde se ha visto inmersa la emoción del miedo, por ejemplo. O una conducta donde hay agresividad. O una conducta donde hay tristeza. No es lo mismo. Las conductas son diferentes y hay que tratarlas como tal. Dentro de cada espacio, como veis en la fotografía, si lo podéis apreciar, existe material y cada elemento que existe en cada espacio va encaminado a reconducir ese tipo de conducta. Es decir, podemos ver en la foto que en todos los rincones vamos a encontrar una luz de color, que ahora explicaremos para qué sirve esa luz de color. Hay un personaje que nos va a ayudar a relacionar la conducta inadecuada que hemos cometido con ese mismo personaje y empezar a trabajar. Y luego nos encontramos con un zengin, que es un elemento regulador. Este zengin lo que hace es bajar el grado de ansiedad, de estrés, de nerviosismo, de miedo, de tristeza. Y en cada rincón, cada zengin es diferente. Porque cada tipo de conducta, como hemos dicho, se trabaja de diferente manera. Vamos a encontrar también una tabla de ayuda y una hoja de registro. Ahora veremos para qué sirve todo eso. Cuando en el aula ocurre un incidente o una conducta inadecuada, por ejemplo, un niño pega a otro. O un niño está haciendo una torre, por ejemplo, que es típico con los bloques de construcción, y el de al lado llega y le pega una patada. Pues porque quiere pasar simplemente. Hay una falta de compañerismo, una falta de trabajo en equipo. Los compañeros están haciendo una torre y tú pasas y la derribas. No estás respetando el trabajo del compañero. En ese momento, ese niño ha cometido una conducta inadecuada y nosotros, como adultos, tenemos que ayudarle a reconducir esa conducta en el lugar adecuado. El niño visitará el lugar adecuado, donde hay elementos que le van a ayudar a bajar ese nivel de nerviosismo, que quizás tenga en ese momento, y a reconducir esa conducta y reconvertirla en una conducta positiva mediante un plan del trabajo. Estos ocho espacios, los alumnos los ven como espacios de ayuda. Los niños muy pequeñitos, ya lo hablará luego Eva, nos lo explicará, niños muy pequeñitos de un año han llegado a coger a la profesora de la mano y a sentirse mal, o estar llorando, o sentirse nerviosos, han llegado a coger a la profesora de la mano y llevársela al espacio correspondiente para empezar a trabajar y para empezar a sentirse mejor. Todo esto da una vuelta muy importante. En la foto podemos ver que son espacios grandes, hay aulas muy pequeñas donde los espacios se hacen mucho más pequeños, pero son espacios muy respetados por los alumnos y con el paso de la rutina y del curso, necesarios. Los ven como necesarios, son recursos de ayuda. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente aspecto. Frente al pensamiento abstracto no evolucionado, hemos dicho que los niños muy pequeños, niños entre uno, seis años, incluso más mayores, no son capaces de mantener un pensamiento durante muchísimo tiempo basándose en algo abstracto, como es una conducta. Este aspecto fue un punto de reflexión durante mucho tiempo porque pensamos en cómo podríamos materializar esa conducta para que los niños pudieran ver, tocar esa conducta y no tuvieran que estar pensando o no obligarles a pensar en algo que realmente no saben ni cómo es ni lo conocen. La respuesta a esto fue introducir en el aula, en cada uno de esos ocho espacios, luces de colores. Cuando en el aula ocurre alguna conducta inadecuada y demás, se enciende la luz que corresponda a esa conducta. Si hay una conducta, por ejemplo, de impaciencia, un niño se cuela de la fila, empuja al amigo, al compañero, le tira al suelo, se encenderá la luz correspondiente que regula esa conducta. Sería, por ejemplo, la luz azul. La luz azul se enciende en la clase y eso nos indica que hay un estado de alerta dentro de la clase. La luz es un elemento luminoso que nos transmite una información muy importante, una información de alerta. Algo está ocurriendo. Hay una luz encendida de color. Hay un problema que resolver. Tenemos que darle solución a esto porque estamos en un estado de alerta dentro de la clase. Hay una luz que se ha encendido, entonces tendremos que ir a ese espacio donde está la luz encendida y empezar a trabajar sobre esa conducta que ha ocurrido. Esto fue un paso de gigante dentro de lo que es la metodología y dentro de lo que es la implementación en las aulas porque los niños son capaces de relacionar desde casi el minuto cero cada luz de color con cada conducta que regula cada una. Si un niño, por ejemplo, normalmente en las aulas de infantil tenemos el baño dentro del aula, si un niño está en el baño lavándose las manos o está haciendo un trabajo en ficha o está hablando con la profesora y hay una luz encendida de un color determinado, esa luz nos va a informar exactamente de lo que ha ocurrido en la clase. Cualquier niño que no haya visto lo sucedido va a saber lo que ha sucedido y el niño, que es el protagonista del incidente, no va a tener que pensar en lo que ha ocurrido porque está viendo a través de una luz y un personaje lo que ha ocurrido en el aula. Ante la propuesta de pensar que hablábamos antes hasta ahora en las aulas nosotros proponemos al alumno que piense y que reflexione que está fenomenal, que piense y que reflexione sobre lo sucedido, pero nos quedamos ahí, nos quedamos ahí sin más, no hay un proceso de trabajo, no hay un protocolo de actuación cuando un niño ha empujado a otro o le ha mordido o le ha gritado o se han peleado, no hay un protocolo de actuación. Nosotros una vez que se enciende una luz de un color determinado dentro del aula y giramos al personaje que está dentro de ese espacio proponemos un plan de acción, un plan de trabajo. Tenemos que reconducir esa conducta negativa que ha ocurrido en el aula, tenemos y debemos reconducirla porque nos va a hacer sentir mejor. Entonces dentro de ese aula hemos hablado, dentro de ese espacio de cada uno de esos espacios dentro del aula, hemos hablado antes de que había un material específico en cada espacio al que el alumno acudía en búsqueda de ayuda y que nosotros hacíamos uso de esos elementos para ir reconduciendo esa conducta. Muchas veces los niños llegan a ese espacio con un estado de estrés increíble o con un estado de rabia increíble. Nosotros no podemos reconducir una conducta y decirle que piense que se tranquilice y luego ya cuando esté tranquilo que vuelva a la actividad, que se reincorpore a la actividad que estábamos haciendo. Tenemos que ayudarle, tenemos que bajar ese nivel de estrés, tenemos que colaborar con él, tenemos que educar esa conducta, convertir esa conducta negativa en positiva mediante un plan de trabajo, mediante un plan educativo, un protocolo de actuación. Entonces, nosotros proponemos siete fases, desde que se enciende una luz hasta que se apaga porque la conducta, hemos logrado reconducir esa conducta o modificado esa conducta, proponemos siete fases. Las dos primeras fases corresponden a, bueno, cuando se enciende la luz, que es el estado de alerta y cuando giramos el personaje. Nosotros, con estas dos fases, hemos conseguido que el niño realmente materialice la conducta y realmente relacione esa conducta con ese personaje y sea consciente de que realmente hay un problema y que hay que trabajar sobre ese problema. En la fase número tres, el adulto verbaliza en grupo lo que ha ocurrido. Es una apuesta en común, realmente, de forma muy objetiva, siempre de forma muy objetiva. No se puede decir está fatal que este niño ha pegado al compañero. No, no. Este niño ha pegado al compañero. Vamos a reconducir la conducta porque podemos hacerlo. Tenemos las herramientas necesarias para poder convertir eso que ha ocurrido en algo muy positivo, que se apague esa luz de color y que se encienda la luz blanca y que tengamos el reconocimiento de todos los compañeros de la clase. Vamos a por ello. Esa es la fase número tres. La fase número cuatro y número cinco son dos fases muy importantes porque aquí se empieza a bajar el nivel de estrés, de ansiedad, de nerviosismo, de miedo. la emoción o las emociones que se han visto inmersas en esa conducta inadecuada que ha ocurrido dentro del aula, gracias a la fase número cuatro y en la fase número cinco vamos a ir bajando la tensión de todo eso. En la fase número cuatro vamos a hacer uso de un zengin. Un zengin es un elemento regulador. Es un elemento que nos va a ayudar a calmarnos. En cada uno de los espacios hay un zengin y es totalmente diferente un zengin de un espacio, por ejemplo, del espacio del color rojo al espacio del color naranja. En uno se regulan conductas de ira y de enfado y en el otro espacio se regulan conductas de tristeza. No puede ser el mismo zengin. Pues en la fase número cuatro hacemos uso de ese zengin. En cada espacio el zengin correspondiente. Depende del espacio que hayamos visitado. En la fase número cinco hacemos uso de una tabla de ayuda con pictogramas donde vamos a alcanzar finalmente ya la relajación total. En la fase número seis reconocemos si hemos llegado a la fase número seis es que hemos sido capaces de reconducir la conducta negativa y convertirla en positiva. La fase número seis es la fase de RGI reconocimiento grupal del incidente. Es decir, ahí la luz de color se apaga y la luz blanca se enciende. Y es el reconocimiento grupal del logro. Hemos conseguido reconducir esa conducta a base de trabajo, unas herramientas de ayuda, mi grupo de clase y mi profe. Y la fase número siete es una fase de registro. Es una fase de registro donde luego al final de la clase se hace una apuesta en común y todos los niños que durante la jornada escolar han visitado alguno de los espacios específicos se les hace un reconocimiento por la tarde por el logro. Evidentemente. Todo este protocolo que parece muy largo y que parece a lo mejor complejo cuando nosotros implementamos la metodología en los centros como mucho puede durar entre tres, seis, siete minutos. Cuando la metodología está implementada y ya lleva dos, tres meses hay protocolos que duran un minuto. Hay protocolos que los alumnos no terminan. Se enciende la luz, se gira el personaje, el niño reacciona y devuelve el juguete, le da un beso, un abrazo y le pide perdón pero con una sonrisa de oreja a oreja. Los niños al principio utilizan estas herramientas como herramientas necesarias para reconducir esa conducta o muchas veces se saltan las fases porque no le es necesario a lo mejor hacer uso de la fase 4 de la fase del CENGIN y pasa directamente a la fase 5 que es la tabla de ayuda. Nosotros por la experiencia que tenemos al principio es un proceso de trabajo y como mucho puede durar entre 5 o 7 minutos. Al principio de los principios cuando la metodología se implementa la clase pero con el paso del tiempo un mes y medio dos meses donde los niños conocen perfectamente de los espacios se sienten a gusto se sienten cómodos conocen los elementos perfectamente que hay en cada uno de ellos y conocen los protocolos hay protocolos y luego os lo va a contar Eva que duran desde 30 segundos un minuto dos minutos como mucho de hecho y es meterme ya un poco en resultados hay aulas en las que ya no se encienden las luces de colores porque los alumnos durante todo el curso han interiorizado perfectamente cuáles son pues han encauzado directamente esas conductas ¿de acuerdo? Bueno vamos a pasar al siguiente punto la actitud de enfado por parte del adulto pues esto es básico básico es la base y además todos los cursos de formación a profesores a docentes los terminamos de la misma manera todos sin una buena actitud por parte del educador no vamos a conseguir absolutamente nada partimos de la base y lo he dicho antes que los niños nacen los individuos las personas nacemos aprendiendo conductas y no nacemos aprendiendo conductas las conductas deberían de ser un proceso o sea deberían de ser formar parte de un proyecto de aula más como lo es el aprendizaje de idiomas de música actividades experimentales de motricidad fina de motricidad gruesa debería de ser un aprendizaje más porque los niños no nacen sabiendo todos esos aprendizajes y todos esos contenidos que vamos aprendiendo en el cole pero tampoco nacen aprendiendo conductas porque las conductas no forman parte de ningún contenido curricular y el resto de los aprendizajes sí damos por hecho que un niño se tiene que portar bien y un niño necesita un aprendizaje para llegar a portarse bien necesita entender que está bien que no está bien y si no está bien cómo puede hacer que esté bien entonces nosotros proponemos desde el principio en cursos de formación y demás que la conducta inadecuada no existe la conducta inadecuada no existe dentro del aula a partir de que empezamos a trabajar con proyecto JARKE cada conducta inadecuada es un error es un error que se puede usar o que utilizamos como herramienta de aprendizaje todos sabemos y además es un dicho que todos conocemos que todos cometemos errores con lo cual si cada conducta inadecuada es un error y todos cometemos errores tenemos que ser y estar los adultos muy comprometidos con el proyecto es decir tú a un alumno no le puedes decir gritando que no grite si tú gritas la luz se le enciende al profesor porque está gritando y el profesor tendrá que hacer la reconducción conductual todos cometemos errores de los errores se aprende no pasa nada si alguien comete una conducta inadecuada porque ahora ya no pasa nada no pasa nada si un niño en cierto momento pues mete la pata y comete un error porque tenemos herramientas para subsanar eso tenemos un proceso de trabajo que lo va a convertir en lo que era un error lo va a convertir en un recurso de aprendizaje y al final en algo positivo y eso es indispensable tenemos que cambiar la actitud a la hora de trabajar conductas nosotros enseñamos a leer a los niños desde el cariño la paciencia partiendo de la base de un montón de recursos que tenemos en educación repetimos les ayudamos les mandamos trabajar y poco a poco van adquiriendo la lectura nosotros nos aplicamos el mismo método para el aprendizaje y la interiorización de conductas los enfados y las prohibiciones no educan y si no somos si nosotros esos enfados y esas prohibiciones no las usamos en otros contenidos y en otros aprendizajes porque a la hora de trabajar conductas sí es un error necesitamos cambiar esa perspectiva que tenemos en las aulas y en las familias los adultos en general con respecto a las conductas ayudar si educa y dar soluciones a los niños si educa es indispensable y es lo que más cuesta trabajo dentro de lo que es la metodología en cuanto los adultos los profesores ven esta opción y empiezan a trabajar con la metodología ven que es mucho mejor aportar pues herramientas y ayudar para encauzar todas esas conductas inadecuadas es mucho mejor muchas veces en las aulas se repite el mismo niño repite la misma conducta una y otra vez día tras día incide en la conducta vuelve a incidir en la conducta pero si es que realmente no estamos llevando esa conducta inadecuada a ninguna dirección no tenemos un proceso de trabajo no tenemos un protocolo de actuación vamos a probar a ver qué ocurre si empezamos a trabajarlo ahora me gustaría presentar porque me gustaría que pues realmente con toda esta información que os he dado me gustaría que vierais un poco conocieras un poco los resultados que estamos teniendo en las aulas en las aulas infantil de acuerdo me gustaría presentar a Eva Santa María Salcedo que es la responsable en proyecto JARKE de la formación a docentes y a profesionales aparte de eso es la persona actualmente que tiene más experiencia con respecto a la puesta en marcha y a la implementación de la metodología en las aulas ella ha vivido en su propia persona el proyecto JARKE con sus alumnos durante varios años ha visto los resultados ha visto lo que significa para los niños cómo reaccionan y luego aparte de eso Eva supervisa todas las implementaciones que se hacen en los centros de educación infantil y en los en los centros educativos en la etapa de infantil ella es la que supervisa realmente que la implementación se haga de forma óptima está en contacto con alumnos está en contacto directo con profesores y es la que mejor que yo os puede explicar realmente qué es lo que ocurre con la implementación y con toda esta información que yo os he dado qué es lo que ocurre en las aulas qué es lo que ocurre cómo reaccionan los niños qué resultados vemos en los alumnos cómo reaccionan los profesores cómo trabajamos realmente todo esto en las aulas Eva buenas encantada muchas gracias la verdad es que sí yo soy un poco la parte la parte más pues eso más tangible la que toca experimenta ve escucha y participa de todo este proyecto en vivo y en directo en las aulas directamente con los niños las niñas y las profes y los profes que están desarrollando e implementando nuestra metodología y bueno pues en cuanto a resultados Olga ya os ha explicado que realmente es un proyecto y un método que funciona y a lo largo de los años y a lo largo de los meses de curso que vamos pasando pese a esta horrible pandemia que hemos vivido que aquí en España afortunadamente hemos podido trabajar este curso de manera presencial por lo tanto he podido seguir supervisando en centros educativos en la metodología pues desde el minuto uno obtenemos resultados muy 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 positivos de hecho bueno yo lo viví en mi etapa de maestra pero aparte ahora los profes me llaman diciendo pero que tiene o sea desde el minuto uno están los niños encantados entusiasmados y se ha generado un ambiente en el aula pues prácticamente de buena convivencia escolar que es un poco lo que perseguimos con proyecto JARKE me gustaría enseñaros a ver si soy capaz con la cámara de enseñaros el cuento en el que se basa todo que es el cuento en busca del sol vale no sé si lo podéis ver bien porque yo esto de la tecnología no lo controlo mucho y con mi cámara no sé si se aprecia pero bueno partimos de la base que al aula llega el cuento como primer elemento fundamental que es la base de donde sale todo el protocolo posterior de actuación vale entonces desde el minuto que llega el cuento se genera en el aula un ambiente de ilusión y de expectación porque es algo muy novedoso y es algo que se convierte en un elemento fundamental para poder llegar a construir los propios espacios por los propios niños dentro del aula el cuento bueno lo tenemos en dos formatos de hecho el formato físico que es este que os estoy mostrando no sé si se puede apreciar bien con personajes muy significativos a ver que quiero encontrar a mi brujita a la brujita Aysel que es la prota un poco de todo esto y que se convierte que se convierte en un personaje pues admirado e idolatrado por los niños después conseguimos vamos poco a poco y tenemos por ejemplo a todos los personajes tenemos a Don Gruñón tenemos a Don Despreocupado tenemos bueno así a Don Envidioso bueno todos los personajes con los que los niños se familiarizan rápidamente y con los que entablan un vínculo y una relación de apego bastante importante por lo tanto bueno pues el ambiente que se genera desde el primer momento es sobre todo de participación y de ilusión seguidamente me comentan y bueno yo lo que vivencie mucho es que como vamos estructurando la creación de los espacios en función de pequeños protocolos anteriores de actuación es decir primero llega el cuento después el cuento nos plantea un misterio tenemos un problema que resolver y es que cada color del arco iris se ha perdido en un lugar determinado porque se estaban portando de manera inadecuada había muchos conflictos cada conducta se portaba fatal bueno en fin bueno un ambiente un poco inadecuado en el aula por lo tanto tenemos un problema y un misterio que resolver entonces para ayudarnos a resolver ese problema la brujita nos va a ir dando pistas y nos va a hacer llegar al aula otros materiales con los que los niños igual se entusiasman desde el primer momento llegan los mapas para poder ir a buscar a cada color una vez que encontramos a cada color aparece una caja misteriosa de donde salen todos los materiales que os ha mostrado antes Olga para crear los espacios en el aula por lo tanto desde el primer momento son los propios niños junto con la guía de la profe los que van construyendo los espacios y los que se van empapando de todo el contenido y de todos los aprendizajes que pretendemos con este proyecto ¿vale? porque son ellos los que pueden tocar los que pueden manipular los que pueden ver cada material los que lo van a colocar los que van a tener que cuidar que además es muy importante y es otro de los resultados que al final os comentaré la actitud de respeto hacia los materiales de cuidado hacia los materiales perciben desde el primer momento que son materiales y cosas mágicas porque nos ha llegado bueno pues es es todo lo envuelve todo mucho un halo de magia y de ilusión que es lo que envuelve las aulas de infantil o lo que por lo menos pretendemos y en este sentido pues la reacción de los niños es muy positiva porque desde el primer momento tienden a trabajar en equipo para llegar a un objetivo común que es ¿qué pasará? ¿conseguiremos encontrar a cada color? y cuando tengamos cada color ¿qué pasará con los espacios que estamos creando en el aula? es decir que ya desde el primer momento el ambiente en las aulas cambia completamente ¿vale? le damos un enfoque completamente novedoso y completamente diferente realmente nos estamos centrando en los propios niños y niñas para que sean ellos los que vayan construyendo poco a poco ya os digo los espacios y los nuevos aprendizajes y las nuevas experiencias que van a vivir bien pues en ese sentido los resultados que obtenemos una vez implementada toda la metodología y una vez implementados y colocados los espacios empezamos e iniciamos el protocolo de actuación con cada uno de ellos como muy bien ha explicado Olga el proceso es muy sencillo con las siete fases y los resultados que obtenemos básicamente son un decremento en las incidencias notable hasta el punto de como muy bien comentaba ella anteriormente desaparecer es decir en aulas me he encontrado en aulas que me decían en septiembre es increíble entre el periodo de actuación niños con determinados problemillas de conducta con algún trastorno que otro social o de atención incluso y como al final de curso prácticamente no se enciende ninguna luz porque no es necesario porque han interiorizado y porque realmente ahora sí tienen herramientas y recursos para poder autocontrolarse de manera que las incidencias en las aulas bajan notablemente otro resultado muy importante es la actitud de respeto y de aceptación sobre todo que también nos llama mucho la atención actitud de respeto por lo que os comentaba antes porque los niños aprenden enseguida a cuidar los materiales a respetar a los personajes a los tenjins que son elementos de transición que en algunos casos en algunos espacios son bastante delicados pero que los manipulan con delicadeza y con cuidado por lo tanto es un aspecto positivo aprender a cuidar el entorno que luego además se traslada al resto de entornos que no debemos de olvidar que el proyecto Harker al final la metodología está dentro del aula pero que cuando salimos al patio o vamos al parque o nos desenvolvemos en otros espacios los niños también han interiorizado cómo cuidar esos materiales aunque no sean los de nuestro proyecto es decir es un aprendizaje que luego se extrapola o se exterioriza en otros ámbitos también de afectación lo que también nos comentan muchos profes es la afectación que tienen en sus centros educativos por parte de las familias las familias están encantadas los padres han observado que en casa gracias a esta metodología empiezan a portarse mucho mejor los niños ya no tienen que gritar tanto no se tienen que enfadar tanto no tienen que castigar tanto al niño claro es que en el cobre trabajamos de otra manera trabajamos con proyecto Harker esta metodología está haciendo que en casa también se porten de mejor manera que no haya tantos conflictos por lo tanto las familias están encantadas el trabajo en equipo como ya he comentado antes desde el primer momento que llega el cuento al aula estamos iniciando un proceso en el que no estoy yo solo necesito de los compañeros y de la profe necesito de mis iguales y necesito del adulto para poder llegar a un objetivo común y todo eso también es otro aprendizaje que interiorizan muy positivamente porque igual me comentan profes que luego pues eso en el patio o en el comedor del cole se tiran en cuenta unos a otros o sea ya no es solamente lo que me pase a mí sino que están pendientes de ten cuidado no le quites el tenedor al amigo que es suyo porque si no don envidioso se va a encender se va a encender la luz verde es decir están pendientes de sus acciones y de la de los demás porque han aprendido todos juntos es un trabajo que han conseguido y un aprendizaje en equipo en grupo ¿de acuerdo? y la búsqueda de ayuda muy importante también aprenden a pedir ayuda y no solo eso sino a cómo encontrarla es decir creo que lo ha comentado también Olga anteriormente yo tenía niños porque bueno estuve en el aula de uno o dos con los más chiquititos y ahí es cierto que muchas veces alguno te lleva de la mano para decir voy a gritar llévame al rincón al espacio morado porque necesito encender esa luz manipular el cenguín o hacer el protocolo para relajarme eso con los más chiquititos pero en el aula de los más mayores pasa igual le piden al profesor me parece que necesito ir a visitar un poco a don Gruñor porque me estoy enfadando pero muchísimo por favor vamos a encender la luz el profe encende la luz se inicia el protocolo y ese niño se relaja es decir es capaz de buscar un recurso y de buscar una herramienta como alternativa a pegarle una patada a una silla por ejemplo que hubiese sido otra conducta que hubiese desarrollado si no hubiese tenido esta herramienta para poder relajarse para poder tranquilizarse ¿vale? eso también es muy importante y es otro resultado del que nos hacen nos hacen llegar muchos profes y por último la autorregulación es decir el ser capaz de sentir cualquier emoción transformarlo en cualquier sentimiento y desarrollar antes de llegar a un mal comportamiento ser capaz de autorregularse y de autocontrolarse para no desarrollar o para no incidir en ese mal comportamiento o esa mala conducta son capaces desde que son muy pequeños de autocontrolarse que a fin de cuentas es el objetivo de Proyecto JARC y yo creo que un poco lo que lo que todos los profes cuando implementamos su metodología en el aula y sobre todo pues eso ya a final de curso nos trasladan es decir es que da gusto estar en clase es que puedo explicar con tranquilidad es que hay niños que antes se enfadaban por todo o lloraban por todo para conseguir lo que querían ya no lo hacen es decir pues es el objetivo final y que los propios niños de la etapa de infantil que además son muy pequeños sean capaces de autorregularse y de que como muy bien ha dicho antes Olga de los errores se aprende no pasa nada igual que hemos aprendido la lectoescritura y ahora todos leemos y escribimos fenomenal con 6 o 7 años pues hemos aprendido a autorregularnos y a ser capaces de portarnos bien y de tener una convivencia escolar adecuada porque acabamos infantil para cuando empecemos primaria llevamos ya un largo camino un largo recorrido ya hecho es decir tenemos otro aprendizaje más no solo el académico también el conductual que para nosotros es la base la base del desarrollo humano al final que vivimos en la sociedad por lo tanto es fundamental y por mi parte nada más estos son los resultados que como veis bueno aquí estamos súper contentas y súper contentos porque han sido espectaculares la verdad bueno pues la verdad muchísimas gracias por hacer la presentación de este proyecto que viene a reforzar mucho de las actividades que realiza el profesor en el aula y más que ustedes antes de iniciar ahora sí que la presentación comentábamos que ahí en España ya llevan un año en la presencialidad donde pueden hacer uso de estas de todas estas herramientas muchos nosotros en Latinoamérica no estamos teniendo de manera presencial esto algunos sí pero tuvieron que al menos en México tuvieron que regresar de manera a distancia por la cuestión de los contactos por lo tanto es un poquito como que más difícil pero indiscutiblemente vamos a tener que regresar a la presencialidad y esta parte emocional se va a tener que hacer una reconexión no sé cómo lo manejaron ustedes no sé cómo se manejó ahí en España pero esa es una de las problemáticas que los maestros estamos ahorita pensando y visualizando en agosto porque lo más probable es que regresemos en agosto presencial si los semáforos aquí en México y también en varias partes de Latinoamérica lo indican esa parte de la reconexión y lo que comentan ustedes que es algo muy importante la prevención porque no es de atención es de prevención es donde está todo lo fuerte y lo grueso de este asunto que es la prevención si se enfocara mucho en la prevención estas cosas no pasarían y se me hace maravilloso que lo tengan por colores hay muchas cosas que se pueden hacer y que el niño y también el joven porque ustedes mencionan mucho que lo manejan en la primera infancia yo que soy maestra de secundaria y que trabajo con adolescentes también se puede ir trabajando tenemos ahorita antes de pasar a las preguntas tenemos muchos comentarios tenemos ahorita a gente buenos saludos a la doctora Verónica que nos ve desde Puebla otro estado de nuestro bello país México saludos a Fonsi Gajo Arias desde Mallorca muy bien saludos a la maestra Gabriela que nos ve desde Coyoacán Ciudad de México también a Noemil Planes que nos ven es genial poder escucharles fundamental el enfoque en edades tempranas a Teresita Riverol que nos ve desde Belice a la maestra Carmen Zamora López desde Gilotepec Estado de México tenemos una persona creo que es de España dice María Susana Plano saludos a ella a mis grandes amigas así que yo creo que sí es de ahí también de España y preguntan también aquí cómo pueden adquirir el los cuentos ya les dijimos ya le contestaron a la maestra Eria ya le pusieron ahí el la liga del proyecto para que puedan contactarles y preguntan aquí en las diferentes páginas que nos están nos está transmitiendo muchas gracias de verdad a las más de de casi llegamos a las 300 personas que están conectadas en diferentes de diferentes páginas y que nos están acompañando en este en esta presentación sí casi casi 300 personas y de preguntan que si este material cómo se pudiera adaptar para los adolescentes preguntan no sé quién de ustedes pudiera responder porque hablaron de las de las edades tempranas pero cómo en adolescentes si se puede adaptar a los a ver nosotros respondo yo a ver es una pregunta que nos han hecho en muchas ocasiones y también para trabajar educación especial por el tema de las luces y todo esto lo que ocurre es que nosotros como nos servimos o utilizamos esa necesidad que los niños muy pequeños tienen de explorar de conocer de vivenciar de experimentar para implementar la metodología nosotros trabajamos nos servimos de todo eso para crear algo mágico dentro de las aulas porque realmente sí que lo que nos llega es eso entonces para trabajar con adolescentes es mucho más complicado porque nosotros estamos trabajando prevención o sea el problema de todo esto es cuando en un aula con alumnos donde ya existen conductas disruptivas descontroladas y demás en ese tipo de aulas nosotros ahí nos quedamos un poco fuera porque ya la prevención o sea ya es intervención ya lo que se tiene que aplicar ahí es un programa de intervención en conductas no de prevención si estamos hablando de una clase de primaria por ejemplo donde todavía hay una buena convivencia dentro de la clase y todavía no no ha surgido ningún tipo de conducta complicada dentro de la clase el material sí que es muy infantil es muy para la etapa de infantil es muy mágico y demás pero sí que las pautas lo que es el protocolo de actuación sí que podría utilizarse adaptándose a esa edad es decir a un niño de sexto de primaria pues a lo mejor no vamos a lo mejor no seguro yo no lo se lo pondría pues quizás a lo mejor si le pones un elemento luminoso de color pero yo no le pondría ese tipo de personaje le pondría otro tipo de personaje pues a lo mejor hablaría con el grupo le pondría un personaje que ellos decidan que es el adecuado para porque relacionan ese tipo de conductas con ese personaje o porque les gusta o porque o pueda ser un cantante o un personaje de videojuego lo que ellos decidan entonces adaptar ese material no utilizaría ni mucho menos el mismo material pero si se podría adaptar el protocolo de reconducción conductual de acuerdo si que veo muy importante el que haya un elemento de alerta dentro de la clase el tema del personaje es muy importante pero que lo decidan ellos porque ya son ya son pues son mayores y luego si veo muy importante la tercera fase por ejemplo la tercera fase que es la de la puesta en común verbalizar en primaria incluso secundaria nos podría dar muchísimo juego el CENGIN también pero yo adaptaría el material o sea si que utilizaría el protocolo y nos pueden escribir pues a la página web y haríamos pues una la adaptación que fuera necesaria pero si que el material lo adaptaría completamente a la edad con la que se está trabajando muchísimas gracias preguntan también de que como pueden o que este material indiscutiblemente es no sé si es para presencial pero aquí en latinoamérica preguntan ahí mucho si este material en edades tempranas se puede trabajar de manera distancia y como como podrían ver que está como lo podrían realizar el material de aula para crear los espacios nosotros el primer año que pusimos en marcha la metodología lo pusimos con material hecho por nosotros lo pusimos a ver esta metodología ha sido proyecto piloto durante dos años antes de sacarlo al público una vez que nosotros vimos los resultados en un centro de educación infantil en el que estábamos trabajando durante dos años consecutivos decidimos sacarlo a la luz sacarlo al público y ya ahí si creamos un material por así decirlo profesional ese material sí que se comercializa aquí en España son cajas muy grandes con todo tipo de materiales para llevarlo para formar los espacios y trabajar en el aula pero nosotros el primer año lo hicimos todo a mano dentro de las aulas las luces los personajes los mapas todo eso se hizo a mano entonces se puede llevar a diferentes países son cajas grandes pero también existe la posibilidad de que la propia tutora pueda crear ella el propio material igualmente nosotros podemos pues eso ayudar encaminar un poco ver de qué manera podemos ayudar a que eso se vaya haciendo lo que sí es muy importante es la formación en el curso de formación van los cursos de formaciones online y todo esto ahí está absolutamente todo el material que se necesita para implementar la metodología en el aula en ese curso entonces ahí directamente en uno de los vídeos sí que viene material para la implementación y viene absolutamente todo y eso sí que es una de gran ayuda a la hora de poder o que exista la posibilidad de poder elaborar ese material la propia tutora de aula muchas gracias por contestarnos esto sí porque eso en eso redundan mucho las preguntas y preguntan y preguntan esto de que poderlo implementar porque obviamente que aquí en tanto en México como en Latinoamérica todavía muchos no hemos regresado a la a la presencialidad más sin embargo los padres de familia los maestros pues están preocupados mucho en esta parte emocional y sobre todo en la prevención de de todo esto porque de verdad que 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 nosotros pensando digo vamos a a tener que hacer una reconexión y en todos los niveles y hacer esa reconexión también de los de los niños que están en edades tempranas que están en en maternal que están en preescolar en la primaria baja ¿no? Entonces que que es lo que nos están explicando ustedes y esa parte social que se perdió ya llevamos cuando nosotros aquí en México llevamos más de un año sin estar en en las en las escuelas y muchos de los que estamos en latinoamérica también no estamos de manera presencial entonces se pierde se está perdiendo entonces claro ver a reconectar trae consigo mucho de lo que ustedes han comentado entonces hay que observar hay que estar pendiente y hay que prevenir sobre todo esas conductas esas conductas no no antisociales lejos de beneficiar pues este pues ahora sí que perjudican la convivencia bueno ahora sí que el tiempo es es indiscutible la verdad sabemos que la la diferencia de horarios es es tremenda y la verdad que les agradecemos por parte del equipo de UCERE que que nos hayan atendido la la primero la llamada luego la invitación y que a esta disparidad de horarios pues que estamos de otro en dos partes del mundo totalmente diferentes y alejadas tenerlas aquí y bendita tecnología como decíamos hace hace un momento que iniciáramos bendita tecnología que nos acerca a de mundos diferentes y de continentes diferentes y de culturas diferentes pero con un mismo corazón que es la parte de educar algo más que quisieran comentarnos ustedes y antes también agradecer mucho a la gente que nos vio de diferentes países de latinoamérica diferentes partes de México de verdad muchísimas veces por seguirnos acompañando también la gente de España que veo que está conectada muchas gracias también por conectarse y a ustedes también algo más que quisieran comentar antes de de ahora sí que de dejar de transmitir pues yo de nuevo solamente tengo palabras de agradecimiento de agradecimiento hacia ti ha sido un verdadero placer estar hoy aquí con pues contigo compartiendo este momento con toda la gente que nos está escuchando y bueno pues agradecer de corazón el que hayan estado al otro lado de la pantalla escuchando es muy importante para nosotros para todo el equipo porque falta gente del equipo del proyecto pero hablo en boca de todos es muy importante para nosotros pues que nos hayan escuchado que nos hayan atendido que se hayan interesado por el proyecto y también quiero dejar pues muy claro que estamos en nuestra web para cualquier pregunta necesidad ayuda de la gente que quiera contactarnos estamos a vuestra disposición para para cualquier mínima cosa que se plante un placer muchísimas gracias sí Eva dime no adelante te escuchamos sí pues eso igual agradeceros a todos pues eso el haber estado ahí a ti especialmente y bueno pues eso que estamos a disposición de lo que necesitéis que nuestra ilusión y el motor del proyecto JARC que es la educación y bueno pues que ahí estamos para todo lo que necesitéis de verdad muchas gracias no al contrario gracias a ustedes y gracias también porque veo que se conectó las maestras de de Veracruz nuestra brisa que es que es lo que es preescolar y también la maestra Liz Prado que está en Ensenada que ellos también ven lo que es primaria baja entonces me dicen ya me comentan me dicen la verdad donde donde podemos contactarlas entonces ya vi que pusieron ahí por creo que es parte de su equipo veo que tienen una persona también ahí ya puso su su puso allá el el link para que puedan contactarles la página web de todas maneras ahora luego si así me permite pues ya en corto pues yo les podría dar el contacto tuyo Olga porque son amigas por supuesto y de primaria baja que obviamente que ya ya les voy a decir el horario para que puedan contactarles pues muchísimas gracias de verdad y cuando gusten ya lo habíamos dicho antes de iniciar bienvenidas a México ustedes saben que tomaremos la palabra tiene que venir a conocer Chetumal que estamos en la Riviera Maya bueno Olga ya conoce ya conoce la Riviera Maya aquí en México pero Eva tú tienes que venir tienes que conocer Chetumal me apunto rápido a los chetumaleños aquí a los mexicanos que estamos en esa parte del mundo y que bienvenidas hermanas españolas y también todos los que nos escuchan y todos los que nos ven en Latinoamérica también muchísimas gracias por estar acompañados ahora sí que hicimos un cambio de horario siempre lo tenemos a las 8 de la noche pero por ahora sí por para tenerles aquí con ustedes y que nos tenerles aquí y no afectarles también su horario decidimos cambiar solo por ustedes solo por ustedes era importante tenerles pues muchísimas gracias a todos y nos vemos el día de mañana ahora sí nuestro horario normal a las 8 de la noche hora de México Colombia y Perú vamos a tener ahora la oferta educativa de lo que es el Instituto de Artes igual aquí de Quintana Roo y el viernes también tendremos la presencia de la maestra Eva Olán muy conocida aquí en el ámbito educativo en todos nuestros círculos educativos aquí en donde nosotros estamos en Quintana Roo que va a hablar sobre su experiencia de la gestión directiva así que no se lo pierdan y muchísimas gracias estamos viéndonos ahora sí que nuestro horario normal a partir de mañana muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en la siguiente que nos vemos en la siguiente